Están el partidor listos. ¡Sea la partida! Con la velocidad de internet del grupo TV Cable queda en el último lugar Liberati comanda a Venecia. Saca cuerpo y medio ventaja a Mister Ruega en el tercer lugar. Viene al centro el Sagitario, por fuera Ultranzanistel. A medio cuerpo el Sagitario pisando el segundo lugar. Luego Linda Nena, cinco cuerpos en el último lugar. Por dentro Liberata, a medio cuerpo Linda Nena. Van a tomar los últimos 600 de carrera. Venecia adelante con tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar viene Ultranzanistel. Tercero el Sagitario, un cuerpo de Ultranzanistel. Luego Linda Nena por fuera, por dentro Mister Ruega. En el último lugar Liberata a ocho largos. Girando la última curva. Venecia adelante, Ultranzanistel. Está cuerpo y medio en el tercer lugar el Sagitario. Y por fuera Linda Nena. Faltan 250 para la meta. Venecia avanza con fuerza Linda Nena. Ya está un cuerpo. Venecia adelante, Linda Nena en el cuerpo. Linda Nena por fuera. Venecia a cabeza. Faltan 100. Linda Nena dominó. Un cuerpo, dos cuerpos de ventaja. Venecia en el segundo lugar. Primera Linda Nena. Segundo lugar peleado entre Venecia, el Sagitario y Ultranzanistel. Liberata Mister Ruego. Y así llegaron. Y así llegaron.